Amigos de España Directo, hoy vamos a hacer albóndigas menier. Menier. Es muy sencillo. Para hacer las albóndigas necesitas un bol en el que vas a poner la misma cantidad de salchicha o butifarra y la misma cantidad de ternera picada. Dile al carnicero que te pique el trozo que tú quieres y que te lo haga en el momento. Y a todo esto le vas a poner un toque de pimienta blanca molida, un toquecito de sal, ojo con esto porque la butifarra ya tiene sal, un chorrazo de sriracha o de la salsa picante que más te guste y atentos porque ahora empieza la fiesta. Vas a coger unos trocitos de salmón ahumado o trucha ahumada, yo prefiero trucha, y lo vas a cortar bien chiquitito. Y a la carne le vas a añadir un par de cucharadas de maicena, el salmón, un toque de ralladura de limón y lo mezclas todo súper bien. Cuando lo tengas todo bien mezclado vas a cogerte un bol con agua, un poquito la mano, y vas a ir haciendo bolitas más o menos de este tamaño. Y cuando las tengas todas vas a picar una cebolla en trocitos chiquititos y la pones en una sartén caliente, un toquecito de sal y justo después un chorrazo de aceite de oliva virgen extra. Remueves bien, que se vaya dorando y mientras se pocha la cebolla vas a poner un poquito más de maicena en un plato, le vas a echar un toquecito de pimienta blanca, un poquito más de ralladura de limón, lo mezclas todo bien y vas a ir pasando una a una con un poquito de maicena y las vas a ir tirando directamente a la sartén con la cebolla. Les vas dando la vuelta una a una, con cuidado, y cuando estén un poco doraditas por todas partes vas a completar con caldo de pollo o caldo de pescado hasta la mitad de la sartén. Les pones una tapa y las cocinas durante 5 o 6 minutos a fuego bien cañero. Han pasado los 5 minutos, las albóndigas están tremendas, vas a apagar el fuego, vas a poner una cucharada de mostaza, unos trocitos de mantequilla chiquititos también por encima, los sacas del fuego y vas moviéndola poco a poco para que se vaya ligando toda la mantequilla, toda la mostaza y toda la salsita. Ayuda a la cocina en el tenedor, coloca las albóndigas en el plato, unos tomatitos cherry cortados en diagonal que le van a dar el toquecito fresco y el contraste perfecto con la mostaza, la mantequilla, la carne y el sal. Un toque final de ralladura de limón y lo tienes, albóndigas, marimontaña, menier, gypsy style.